Bueno, hoy tenemos aquí dos tipos de baterías que normalmente las habéis oído, son baterías en las que se pueden hacer, bueno, pues tengo yo aquí la 18650 y después aquí pues tengo una caja de la 26650. Como veis, pues lo fundamental de la diferencia es el tamaño. El tamaño, bueno, pues siempre estamos hablando de este lado el positivo y este lado el negativo, son baterías que vienen de 3,7 voltios a 4,2, esa es la carga que tienen. Principales diferencias, pues como podéis ver, la fundamental es el tamaño, como su nombre indica, que por eso viene, son ese nombre. Esta tiene 18 milímetros de diámetro, esto lo hago porque es un escalímetro de plástico, no lo hagáis con uno de metal, uniréis los polos y 650, 650 milímetros de largo. Esta pues tendrá los 26 de diámetro y exactamente igual, 6 centímetros y medio del largo. Bueno, como hemos visto en otros vídeos con esta batería, podemos hacer pues unirlas y de esta manera y sacaríamos pues lo que son 2S, con esta manera tenemos 2S, a ver que no se juntan. 2S, y si juntáramos pues más baterías, las podemos hacer dándole la vuelta así, tendríamos un 3S, 4S, 5S, 2S, lo que queramos. En estas pues podemos hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y se unen exactamente igual, como hemos visto en otros vídeos, pues ya está, ya está un poco más, porque tiene un caso diente, pero vamos, es exactamente lo mismo, no se me junta ahora, pero podemos medir una y tenemos pues ahora mismo, 3,5 lo tengo dado la vuelta, 3,5 en esta batería. Bueno, esta es la 18650, pues en este caso que es una HE4, pues está aproximadamente en una corriente continua de descarga de 20 amperios, y un pico de corriente de descarga de 35 amperios. Yo recomiendo no iros al pico descarga. En esta, por ejemplo, aquí marca que tienen 50 amperios, realmente yo recomiendo no ir más a una corriente continua de descarga de 35 amperios. ¿Y esto cómo lo calculáis? Pues tendréis que calcular con respecto al motor que tengáis y al consumo, esto pues con un sistema como este, un aparato como este, donde conectáis la batería en un entrante y otro, pues aquí vais a ver realmente lo que consume el motor máxima potencia y lo que consume el motor a una velocidad o a una posición del acelerador donde normalmente tenéis pensado llevarlo. En la velocidad en la que tenéis pensado llevarlo, pues en eso no tiene que haber un consumo superior con estas de 35 amperios y con estas de 20 siempre y cuando ibais a hacer la unión en un S, por así decirlo. Vamos a ver. Si yo junto, aquí tengo otras baterías exacto iguales, vamos a hacerlo con estas, si yo junto las baterías 2 y 2, las junto así y 1, este lateral, este lateral y este lateral, lo que estoy teniendo es una batería 2S, 2P. 2P quiere decir que utilizo dos baterías para cada S. Entonces, lo que hago de esta manera es, donde estábamos diciendo que teníamos 20 amperios, vamos a tener 40. Entonces, haciendo esto, podemos unir un 3S, vamos la vuelta así, hay gente que lo pone así, poniéndolas encima de otras, eso depende del sitio que tengamos en nuestro avión. Hay gente que prefiere hacer un churro largo, por ejemplo, ponerlas así y después subirse al siguiente nivel o unirlas uniéndose en el hueco intermedio para ganar más espacio, al menos altura. Bueno, el caso es que si unimos dos, vamos a tener un S pero con el doble de amperaje. Esto se llama un S2P. Si las ponemos así, es 2S1P. Vamos a tener un 2S pero con un amperaje de 20 amperios. Esto nos vale para calcular las necesidades de nuestro avión y nuestro sumo. Bueno, no he dicho yo que estas que tengo yo aquí son 2500 miliamperios. Las 18650. Y estas son 5000 miliamperios. Entonces, jugando con eso, decís, bueno, pues es que esto es mejor porque tiene 5000. Vale, pues esto tiene 2500 miliamperios, cuesta, si compráis de 10 en 10, cuesta a 1.70 cada una. Y uniendo las dos, pues voy a tener 40 amperios y con dos de estas voy a tener 5000 miliamperios. De esta manera. Entonces, me van a salir más barato que esto. Ocupan de altura bastante menos. Si yo tengo un espacio en el que pueda hacer una zona plana, entonces yo tengo que jugar con estas. O con estas. Dependiendo de mis necesidades y dependiendo del espacio que tenga. Bueno, pues esto yo creo que es todo. Ya sabéis, mucho burro blando y a disfrutar con esto de vuelo. Hasta luego.